Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ahora, sobre el primer tema, mencionábamos sobre las Fuerzas Armadas y la Policía, ellos ya entregaron los manuales actualizados para el uso progresivo de la fuerza, enviaron al presidente Novoa estos manuales para ya actualizados, les había dado hasta el viernes para que se actualicen, y bueno, esto lo confirmó el comandante general de la Policía, Víctor Zarate, una rueda de prensa que dio del bloque de seguridad el pasado martes, de acuerdo con él, se ha cumplido con la actualización de los manuales operativos, enviado, y ya dicho, está esperando nada más la aprobación. El jefe policial además apuntó que hay cinco reformas puntuales para dar garantías a los servidores policiales en el cumplimiento de su debe. También explicó que antes la estructura de este manual era de manera piramidal, es decir, que primero debían agotarse todos los recursos hasta llegar, en última instancia, al uso de la fuerza potencialmente letal. Pero, con estas reformas, el nuevo manual aplica una estructura circular, y de este modo, en cualquier uniformado podría hacer uso de la fuerza potencialmente letal o intencionalmente letal, sin necesidad de agotar todos esos otros recursos. Y aunque especificó que cada uniformado será responsable de evaluar la escena en el contexto y determinar la el nivel de fuerza que se requiere, si hay una amenaza letal para la vida de terceros y del servidor policial, tendrá que hacer uso de la fuerza potencialmente o intencionalmente letal, ha dicho Zarate. Además, dijo que intentan llegar a un acuerdo con el Consejo de la Judicatura para que se tengan jueces propios que conozcan labores de la policía y las Fuerzas Armadas para que tengan la capacidad de juzgar de una manera imparcial. Y, por su parte, también, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, añadió que la actualización permite que la planificación de las operaciones militares estén articuladas con las normas de comportamiento y reglas de enfrentamiento del personal. Además, mencionaba que el uso de las armas letales de dotación será en casos de peligro inminente, y añadió que cuando se ejecuten los controles militares en la vía y un vehículo sea utilizado como arma para esquivar dicha intervención, el uso del arma de los uniformados será permitido. La actualización se da luego de que el presidente Novoa, recordemos, ordenó a través de un decreto ejecutivo el plazo fijado fue de cinco días que ya vencieron el pasado 30 de agosto. Y bueno, estos manuales se cumplieron, hay quienes decían que esto en realidad no iba a servir de mucho porque ya está incluido en la ley del uso progresivo de la fuerza. En todo caso, vamos a hablar con un experto, con Hugo Espina, abogado especialista en derecho penal y especialista en temas, en estos temas, para ver si, bueno, cómo ve estas actualizaciones de esto que también se comunicó en rueda de prensa por parte del comandante general de la policía y también por parte de las fuerzas armadas. Gracias, Hugo, bienvenido. Y bueno, ¿cómo ve toda esta situación? ¿Cuál es su criterio respecto a esta actualización de manuales? ¿Va a servir de algo? ¿Va a cambiar de algo? Y cuéntanos un poco cuál es su visión al respecto. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, siempre un honor estar con ustedes. Todo lo contrario. Yo no creo que un manual, creo que hay una mala percepción de lo que es un manual. Un manual no es una línea de acción, sino es cómo se debería actuar sobre ciertos eventos, sobre ciertas circunstancias. Pero para esto hay que hacer una lógica de que es la ley la que determina las circunstancias en las que puede hacerse uso del ARPAC en forma letal. Igualmente, los reglamentos que son una forma de aplicación de la ley, determinan algunas de estas acciones y cómo estas acciones pueden ser imputables o inimputables. No nos olvidemos que un manual, primero, no modifica la ley. Es la parte más básica, solamente cómo explicarle a las personas, a los operativos, cuáles podrían ser los diferentes escenarios en territorio sobre los cuales deberían actuar. Esto no implica una autorización para hacer el uso del arma. Esto no modifica en nada la ley. Esto no tenía que haber sido siquiera por un decreto ejecutivo. Pudo haber sido simplemente una disposición de los ministros de la respectiva rama, es decir, defensa e interior, a los respectivos comandantes, solicitando que se haga un ajuste ante las nuevas realidades, tomando en cuenta la casuística y eventuales acciones por la recurrencia de eventos que se pueden dar en la práctica diaria. Sin embargo, de ello, claro, es bueno entender que un manual implica que los uniformados que están en territorio tienen que ser entrenados. Tiene que haber un proceso de capacitación. Tenemos que volver a hacer que esto sea una socialización para que se entiendan las diferentes alternativas, circunstancias y eventos que pueden darse, tomando en cuenta que cada vez que un uniformado haga uso del arma de fuego, tiene que ser procesado judicialmente. Cada vez que una persona resulta herida o muerta con un arma de fuego, distintamente si es servidor del orden o es una persona natural, tiene que ser procesado judicialmente. La diferencia y lo que se ha venido exigiendo durante mucho tiempo es que se cumpla con la constitución y que tengan policía y fuerzas armadas como en antaño tenían, jueces especializados que puedan comprender de mejor manera cuáles son las circunstancias y este tipo de manuales lo que ayudan un poco es determinar las circunstancias, es decir, si es que el uniformado actuó o no de acuerdo al entrenamiento, capacitación con los medios entregados por el propio Estado. Es decir, en fondo no hay un cambio de absolutamente nada. No hay un cambio de nada. Ahora, ¿qué es esto de la estructura que pasa de una estructura piramidal del manual a un tema circular como explicaba el comandante general de la policía Víctor Zárate? ¿Esto cambia en algo en la práctica? No, de hecho lo que teníamos antes era el uso progresivo de la fuerza y hoy tenemos la ley de uso legítimo de la fuerza. El concepto de la diferencia entre uno y otro es que en el uso progresivo se privilegiaba, pero no se excluía la posibilidad de ir de forma progresiva, es decir, ante un evento donde haya la posibilidad de ejecutar acciones de verbalización, de buscar la neutralización con medios menos descivos que la fuerza letal, se tenía que ir agotando estos medios hasta llegar finalmente a la decisión que es lo más grave que puede tener un servidor policial o militar, que es quitarle la vida a una persona que esté en conflicto con la ley. Lo que tenemos el día de hoy, el uso legítimo de la fuerza, lo que nos dice es que ante una amenaza letal puede haber una respuesta inmediata, es decir, si los uniformados son recibidos con disparos de arma de fuego, los uniformados podrán hacer uso de sus armas y neutralizar no al delincuente, sino a la amenaza. Esto significa que si una persona que está igualmente armada, una vez después de haber sido impactado, ha caído en el piso y ya no resulta una amenaza, ya no pueden continuar los disparos, ya no se puede continuar con la ejecución de fuerza, porque esto sería un exceso de legítima defensa, si fuera una defensa, y en el caso de los policías y militares, inclusive guías penitenciarias, sería exceso o extralimitación en el ejercicio de su función, que fue el caso Santiago Olmedo, que es lo que se planteó en algún momento dentro de la del del argot, que fue una gran discusión que llevamos adelante para entender que cada circunstancia es diferente, que no puede haber dos casos iguales y que efectivamente, como bien decía el comandante general de la policía, es el uniformado el que toma la decisión final, pero hay que tener claro una situación, un presidente de la república no puede dar una orden de salgamos a matar o salgamos a confrontar ahora sí con toda la violencia a los que están armados, porque lamentablemente esto es una orden ejecutiva, pero quien ejecuta la orden es el que termina procesado, la orden ejecutiva dirá yo, ni una disposición de que se utilice fuerza letal ante las circunstancias teniendo un conflicto armado interno, pero 15 o 20 años después se seguirán procesando a los a los uniformados como históricamente se lo ha hecho, quienes hemos luchado contra comisiones de la verdad que para mí han sido unas verdaderas herejías jurídicas y que hemos escuchado cómo se crean casos sobre texto de que son casos de lesa humanidad, 10, 15 años después, hemos visto como generales de la policía, generales del ejército, oficiales que actuaron en contra del terrorismo en esa época de Alfaro Vive, fueron después procesados porque no hubo la claridad meridiana por parte de los jueces de dar por terminado y dar por cerrado los casos, e inclusive en casos cerrados, esta comisión que fue después judicializada a través de una para mí herejía jurídica, como digo, porque ya en casos que ya fueron juzgados en su pretexto de defender delitos de lesa humanidad, fueron nuevamente abiertos y procesados los uniformados. Entonces hay que tener mucha claridad que nosotros tenemos un marco jurídico que determina cuándo se puede hacer el uso de la fuerza letal, inclusive el artículo 30.1 establece las decepciones específicas respecto del Código Orgánico Integral Penal, perdón, establece las decepciones específicas sobre las cuales los uniformados serían inimputables una vez que hayan hecho uso de un arma de fuego tanto para herir como para matar, siempre que se cumplan las circunstancias de defensa propio de terceros. Entonces hay circunstancias específicas que tienen que ser claramente entendidas, determinadas y que entiendo han sido recogidas por estos manuales que todavía no han sido socializados, que son manuales que están todavía de uso interno para las instituciones y que entiendo deben salir una vez que empiecen los procesos de reentrenamiento, que se vayan socializando de mejor manera a nivel de todos los informados. Importante hablar sobre esto, amigos, siete con treinta y tres, conversamos con Hugo Espina, abogado especialista en derecho penal, hablamos sobre la actualización de los manuales de la policía y las fuerzas de armada. Hay quienes decían, Hugo, que falta el tema de un manual específico para los guías penitenciarios, por ejemplo, ¿eso no se ha dado? ¿Es una deuda que se tiene? Tenemos nosotros en este momento, efectivamente, sí, un sistema de capacitación, pero con delimitaciones que todavía no son muy claras respecto de lo que son los guías penitenciarios, es decir, las personas que tenían, que tienen a su cargo la seguridad interna de los centros de rehabilitación social, tomando en cuenta que en el Ecuador, a diferencia de otros países, históricamente tenemos más de quinientos noventa muertos registrados por enfrentamientos en los levantamientos de los privados de la libertad, que han tenido acceso a armas de fuego de todo tipo, inclusive de uso militar y granadas de guerra que han sido utilizadas en contra de los propios privados de la libertad, pero también contra las fuerzas del orden, cuando han tratado de retomar el orden, valga la redundancia, dentro de los centros de rehabilitación social. Este tipo de situaciones, evidentemente, dejen claro que se tiene que tener una respuesta suficientemente fuerte como para que no se pierda el control interno de los centros de rehabilitación y tener delimitadas, así como está en el artículo 30.1, tomados en cuenta justamente los guías penitenciarios, es decir, las personas que tienen este encargo tan complejo de mantener el orden dentro de los centros de rehabilitación, igualmente ellos tienen que tener una capacitación para el uso de la fuerza letal y tener la capacidad operativa también para hacerlo dentro de cada uno de los centros de rehabilitación, para que no tenga que esperarse siempre que se produzca el levantamiento, es decir, que se concrete todo un levantamiento e intervenga ya la policía cuando tenemos tomados pabellones enteros, mientras que si tendríamos la posibilidad de que los guías puedan tener una respuesta letal dentro de los diferentes centros de rehabilitación, cuando se inician las acciones, tal como sucede en la mayoría de los países occidentales, en los orientales realmente esto no se da, porque la severidad de las cárceles no lo permite, pero en la mayoría de los países occidentales que respetamos un código basado en derechos humanos, nosotros entendemos que para que se llegue a la fuerza letal igualmente tiene que haber una serie de circunstancias, pero que en los penales, y no nos olvidemos del caso del Turi, donde la Policía Nacional al tratar de frenar lo que era un alzamiento violento, ya con ocho muertos, significó después que más de veintiún o veintiséis uniformados sean procesados penalmente, que se les haga pedir disculpas públicas, y que inclusive puedan, estuvieron separados, pidieron que sea, se ha dado a su preparación de la institución. Entonces, son condiciones que tienen que estar sumamente claras y que tienen que establecer la responsabilidad de cada una de las instituciones del Estado, más aún cuando se realiza un trabajo mancomunado para el bien común y para la tranquilidad y la seguridad pública. Es complejo este tema, Hugo, además de esta actualización de manuales, que bueno, es una pequeñísima parte, ¿qué otras acciones deberían hacerse para proteger la labor que realiza la Policía y las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que hay tres ejes que son fundamentales. El primero de ellos es, hay un marco jurídico que hay que entenderlo adecuadamente, hay que socializar y trabajar mucho con los operadores de justicia para que no se den casos como el de Santiago Olmedo, donde la Fiscalía tenía, para mi criterio, y así se lo presenté en muchas ocasiones, errores de concepción en todos los elementos. Entonces, hay que entender cuál es el trabajo del policía, cuáles son las circunstancias, cuál es la reacción. Tenemos en este momento una cantidad impresionante de secuestros extorsivos en el país y la policía ha tenido que realizar liberaciones en territorio, en caliente, en forma muy rápida para tratar de salvar la vida de las personas que han sido secuestradas, y esto implica el enfrentarse contra personas que están fuertemente armadas. Pero los policías para esto tienen que tener los medios necesarios. Tenemos que pasar de que las armas largas en este momento son exclusivamente de uso de las unidades délicas de la Policía Nacional, las armas largas, actualizadas, modernizadas, que está comprando el gobierno, tienen que pasar al eje preventivo, que son los que están recibiendo el primer embate de la violencia, especialmente en zonas calientes como Los Ríos, como Guayaquil, Durán, Manaví, entonces Esmeraldas, donde ha habido enfrentamientos sumamente fuertes, han sido ejecutados, literalmente, servidores policiales. Entonces, tenemos que entender que estamos viviendo una realidad totalmente diferente y esto implica una capacitación diferente, un uso de medios diferentes, unos procesos operativos diferentes, un cambio de modelo, que es algo que yo he dicho en muchísimas ocasiones, un cambio de modelo de gestión policial. No podemos seguir trabajando bajo el modelo de policía comunitaria, pacífica, de acceso a la ciudadanía, cuando los policías son recibidos de aval, especialmente en zonas de conflicto. Hay que cambiar un modelo de policía, un modelo mucho más específico para la situación que se está viviendo. Y finalmente, yo creo que es necesario entender que la violencia no se combate solamente desde el punto de vista policial o militar. La violencia se combate con acciones decididas de parte del Estado, aplicando la ley de extinción de dominio, por ejemplo, es uno de los elementos fundamentales para que las casas donde se vende, se expende drogas, no sigan siendo el mismo punto de expendio de drogas para la policía una semana tras otra, porque la policía hace su trabajo y detiene a los despendedores. Pero dos días después, si no ha salido libre de esos mismos despendedores, ya están nuevos despendedores tomando control del territorio. Entonces, la única forma es ir extinguiendo la economía criminal, aplicando la ley que ya existe, pero aplicándola de forma drástica contra quienes son recurrentes en la comisión de delitos, contra quienes son parte de los GDOs, contra quienes son parte de estas estructuras narco-delictivas. Y finalmente, yo creo que es sumamente importante que se tenga en consideración que la necesidad de inversión en la seguridad ya no es un tema marginal, ya no es un tema secundario. Es tan grave como no tener luz en este momento el no tener una seguridad adecuada. La crisis de seguridad que está viviendo el Ecuador está matando la economía, la economía de todos los ciudadanos en el día a día, está matando la economía de quienes viven del turismo, está matando la economía de quienes quieren invertir en el Ecuador, porque cuando ven las amenazas y las alertas sobre secuestros extorsivos, sobre las amenazas, sobre el boleteo, sobre diferentes tipos de acciones criminales que se ven en el día a día, es solo cuestión de revisar las noticias y de ficariatos dispersos de todo el país, obviamente esto aleja la inversión nacional y extranjera. Entonces son conceptos que tienen que tenerse sumamente claros que esto es parte de lo que se llama una política pública de seguridad, que lamentablemente yo hasta el día de hoy no conozco cuál es el plan Fénix, no sé si alguien llegó a conocerlo en algún momento, he hablado con muchísimos uniformados de tanto de fuerzas armadas como de policía, y les he preguntado, ustedes están en el medio, conocen esta situación, y siempre hay una sonrisa y no una respuesta. Es todo un misterio, el famoso plan Fénix. De todo caso, temas urgentes, aspectos que se debe tomar en cuenta y que ojalá quien nos esté escuchando del gobierno, de quienes toman decisiones, puedan tomar en cuenta todo esto que se está hablando también desde el lado de los medios de comunicación. Yo quiero agradecerle a Hugo Espina, abogado especialista en derecho penal, por hablar de esos temas, no solamente sobre la actualización de los manuales de la policía y fuerza de armadas, sino lo que se necesita realmente para proteger la labor de los uniformados en la lucha contra, bueno, esta violencia, esta inseguridad del narcotráfico y demás, y todas las amenazas que estamos afrontando. Gracias nuevamente, Hugo, por estar con nosotros. Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Bueno, yo creo que el mensaje que siempre hemos dicho es, hay que confiar en la en la policía, en las fuerzas de armadas, son nuestras líneas, son nuestra espada de 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 centro para poder recuperar la paz y la tranquilidad de del Ecuador. El Ecuador está en este momento más que nunca necesita tener un eje de paz, de tranquilidad, de seguridad, y creo que la el fortalecimiento de estas instituciones es debería ser la prioridad número uno del gobierno y la prioridad número uno de los ciudadanos apoyar. Así es, gracias a Hugo Espina, abogada especialista de derecho penal, despedimos de esta entrevista, vamos a ir a una brevísima pausa. Gracias. Gracias. Gracias.